Y es la verdad, querer así no es un pecado arga medio Que me perdone el Santo Padre pero yo No sé vivir si no te tengo y a mí verás Y es la verdad, que quererte más no puedo Y el pensarlo me da miedo Tú no te vayas a equivocar Y es tanto lo que te quiero Que no lo podría aguantar Quiero que me besen y a media hora decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me besen y a media hora decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos